¡Ja, ja! ¡Qué triste! ¡La nueva clave! Hoy no te vi como esperaba y en nuestra banca me senté Mientras la tarde agonizaba ¿Dónde estarás? me pregunté Un compañero de tu escuela Hasta mi lado se acercó Esa muchacha que tú esperas Este recado te mandó Me dio un papel y dio la vuelta Es buena niña en mis adentros yo pensé Pero al leer aquellas letras La gran mentira de mi vida me encontré Pido perdón Hacia el recado Ya no te quiero y olvidarme es lo mejor El portador De lo que escribo Es simplemente desde ayer mi nuevo amor Me dio un papel y dio la vuelta Es buena niña en mis adentros yo pensé Pero al leer aquellas letras La gran mentira de mi vida me encontré Te pido perdón Te pido perdón Hacia el recado Ya no te quiero y olvidarme es lo mejor El portador De lo que escribo Es simplemente desde ayer mi nuevo amor Quien ya no quiero y olvidarme es lo mejor Voy a ver en mi parte Que te pido perdón Y si me pido perdón Niña con el amor Gracias por ver el video